Ya lo han visto amigos, ese es Pedro Sánchez. El discurso de Pedro Sánchez de hoy no se diferencia nada a los discursos bolivarianos de Maduro, de Al, etcétera, etcétera. Pidiendo la dimisión de la señora Ayuso cuando ni siquiera la denuncia ha sido admitida a trámite por el juez. Esto es el colmo. Son los pájaros disparando a las escopetas. Un tipo cuya mujer, la Guardia Civil ya está preparando una investigación para saber si verdaderamente ha cometido un delito, atención, un delito de, bueno, de influencias, de tráfico de influencias y también de cohecho. Ojo, que la Guardia Civil ya está preparando una investigación contra Begoña Gómez y que Sánchez y Marlaska intentan pararla. Ahora, como sea, un gobierno que tiene todo el gobierno pringado en estas tramas del caso Coldo, una ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, ojo, vaya personaje siniestro, que ha filtrado, según las informaciones, filtró la información del expediente del novio de Ayuso. Por cierto, artículo 96 de la Ley General Tributaria prohíbe filtrar los datos de cualquier expediente, señora María José Montero. En definitiva, amigos, un tipo que tiene todo el gobierno pringado y es capaz de pedir directamente la dimisión de la señora Ayuso. Ya es de chiste, lo dijimos ayer, es de chiste, de chiste macabro lo que se está viviendo con este gobierno. Un gobierno que cada día que pasa le falta más oxígeno. Y hoy, precisamente hoy, se han convocado las elecciones catalanas. Y ojo, que también se queda sin presupuestos. Atención, que Sánchez va a ser ya como esa mula torda que va dando coces a diestro y siniestro con tal de escaparse como pueda. Pero hay una cosa muy clara, señor Fijó. El señor Sánchez no se va a ir de Moncloa. Él va a estar ahí hasta que aguante. Porque tiene que ocultar muchísimas cosas. A ver si nos enteramos. Mientras tanto, pues la señora Ayuso hoy ha dado explicaciones. Y luego veremos, amigos. Es que no tiene nada que ver con ningún caso de corrupción que tenga que ha afectado a la señora Ayuso, ni al Partido Popular, ni nada por el estilo. Pero estos se agarran a un clavo ardiente. Vamos a escuchar a la señora Ayuso dando explicaciones claras de lo que Moncloa Producciones S.A. ha hecho. Hacer una producción audiovisual de una mentira para intentarla, pringarla directamente de porquería. Escúchenla. Aquí, como saben, ahora ya es un caso penal y, por tanto, son abogados y la Fiscalía quien tiene que hablar. Aquí no hay ningún caso político, insisto. Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular al que le deben casi 600.000 euros, quiero recordar. Es una persona que lleva trabajando, además, en su sector todo de la vida y, por tanto, yo creo que tendrá que dar explicaciones al respecto cuando considere, cuando toque. Se habla de un incremento patrimonial. Creo que hay que preguntar precisamente en la Moncloa, animo a la Sexta a que pregunte en la Moncloa, porque su mayor incremento patrimonial ha sido con el principal proveedor del Gobierno de Sánchez. A lo mejor algún detallín que no le han contado a la prensa, ¿verdad? Pues efectivamente. Si este señor ha tenido un incremento patrimonial no ha sido por negocios con la Comunidad de Madrid, sino con negocios del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, como dice la señora de Uso, que la Sexta pregunte precisamente al señor Sánchez por qué ha tenido un incremento patrimonial, porque los negocios los hizo directamente con el Ministerio de Sanidad, donde estaba el señor Illa, y que depende del señor Sánchez. Pero, mientras tanto, hoy ha habido sesión de control en el Congreso y hacía mucho que no veíamos a Bascal. Hablábamos aquí que parecía que estaba totalmente perdido. Pero hoy ha salido directamente al ataque y le ha preguntado, le ha afirmado al señor Sánchez que básicamente es el capo de una trama de corrupción que apesta y que salpica a todo el gobierno. Una trama de corrupción, amigos, que nos podemos ir casi a los 25.000 millones de euros entre sobreprecios y mordidas. Atención de lo que estamos hablando, que es una cosa muy seria, para que ahora vengan estos tiparracos con el tema de Ayuso. Vamos a escuchar al señor Abascal directamente poniendo en la pirámide de esa trama a un señor que habita la Moncloa que se llama de apellido Sánchez y de nombre Pedro. Sánchez, ¿por qué no se inhibió usted en la concesión de millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Coldo? Porque es del libro, del libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió. Y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que el capo, Sánchez, según Abascal, es el capo de esta gran trama de corrupción. Una trama de corrupción, amigos, que no es que salpique a un ministro. No, no. Saltica a todo el gobierno. Por lo tanto, Sánchez tendría que estar enterado. Por cierto, atención, que hoy ha habido una denuncia contra Sánchez precisamente porque en el caso Globalia se tenía que haber desinhibido en el Consejo de Ministros. No lo hizo. Y luego iremos hablando de cómo actúa de lo vista su mujer. O presuntamente cómo actúa. Que es una auténtica vergüenza. Pero, ojo, que Sánchez no se ha callado. Ahí teníamos a la mula de la Moncloa pues dando coces a diestro siniestro. Escuchen lo que le ha dicho al señor Abascal. Prácticamente, como siempre, echando culpa de la corrupción a la oposición y no da ninguna explicación. Veanlo. Y claro, usted en la oposición tendría que aprovechar mejor el tiempo. Dar usted lecciones de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción con el historial que tiene señora Abascal que estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid dedicada al mecenazgo cobrando 90.000 euros pero no se sabía muy bien exactamente a qué se dedicaba. O incluso, yo sé que las verdades duelen, efectivamente. Hay que escucharlas en todo caso. O incluso, señor Abascal, haber visto recientemente cómo se ha autonombrado presidente vitalicio de la fundación de NAES a la cual han desviado 7 millones de euros de su partido político para escándalo de muchos militantes de su partido de Vox que hasta incluso han dicho y digo textualmente que el negocio del patriotismo tiene unos claros beneficiarios. Efectivamente, señor Abascal, el negocio del patriotismo. Antes de hablar de ejemplaridad y de corrupción, tápese un poco. pues ahí tenemos a Pedro Sánchez, amigos, da lo mismo lo que le pregúntense directamente él, ataca, no da ni una explicación. Todavía no ha dado la explicación que hacía su mujer con el comisionista del caso Collo y con Globalia. Todavía no ha explicado que hacía su mujer reuniéndose con el CEO de Globalia en medio del rescate. Todavía no la ha explicado, todavía no ha explicado. Pero mientras tanto, amigos, María Jesús Montero, esta que cuando le llega el informe de Hacienda por el caso Collo coge, lo oculta y a los inspectores de Hacienda los cambia y los castiga y ahora ha filtrado la información de forma presuntamente ilegal del novio de Ayuso, ojo, vean el vídeo, amenazando, amenazando al estilo Michael Corleone la chiqui a los diputados de la oposición. Veanlo. Señor Feijó, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Pues ahí la tenemos. Cuidado, cuidado, amenazando en plan mafia que lo que es este gobierno que es una auténtica mafia.